¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Supongamos que no llegan a un acuerdo Muchas de las veces hay negociaciones Y las negociaciones al final del día se caen Y terminan seleccionando otra persona Pero de momento podemos confirmar Que esta noticia es totalmente real prácticamente O sea, 99% seguro de que es cierta En pocas palabras, Marvel Studios Querría a Margot Robbie Como su Storm en los 4 Fantásticos Es increíble, ¿no? Pero personalmente pienso que es una buena incorporación Sin embargo, Margot Robbie Ha tenido últimamente una especie de Maldición bastante extraña Sí, una especie de maldición No es ninguna broma, atentos El año pasado Margot Robbie hizo dos películas muy peculiares Una de ellas fue Amsterdam Otra de ellas fue Babylon Ambas películas fueron un absoluto Fracaso En todos y cada uno de los sentidos Vamos primero con Babylon, ¿no? Babylon tuvo un costo de producción de 110 millones de dólares Y en la taquilla a nivel global Ganó 63 millones A esto debemos considerar que los cines se quedan con la mitad Por lo tanto, en realidad el estudio solamente ganó 30 millones De una película que les costó al menos 110 millones de dólares Sin tomar en cuenta los gastos en publicidad ¡Qué fuerte, ¿no? Ahora, Margot Robbie resulta que también actuó en una película llamada Amsterdam ¿Sí? Amsterdam 2022 Y esta película brutal estuvo Christian Bale Bueno, el de Sigma, ya saben de quién hablo, ¿no? También Chris Rock Anya Taylor-Joy Zoe Saldana Mike Myers ¡Uy! ¿Qué actores? Taylor Swift Rami Malek Robert De Niro Una locura total O sea, Amsterdam estaba repleto Estaba plagado de un montón de actorazos Y esta película tuvo un costo de producción de 80 millones de dólares Y terminó ganando 29 brutos En pocas palabras, el estudio se quedó con 15 o menos 15 millones de dólares De un costo En producción de 80 millones Y tomar en cuenta la publicidad O sea, chicos Esto es una locura O sea, realmente Margot Robbie tuvo Digamos un año 2022 bastante malo A nivel cinematográfico Y ahora tiene una oferta muy particular Quieren que forme parte de Los Cuatro Fantásticos Margot Robbie tendría la oferta de Marvel Studios Para Los Cuatro Fantásticos Un nuevo reporte indica que la actriz ya fue contactada Para dar vida a la mujer invisible En la nueva versión de la primera familia de Marvel Tal como lo oyen Recordemos que esta es la historia Que le permitió en su momento A Stan Lee Hacerse famoso Hacerse popular Hacerse reconocido a nivel mundial Por lo tanto No es cualquier detalle ¿Qué opina Margot Robbie? Nada mal Ahora, nos comentan Suman y siguen los reportes Sobre el proceso de casting De la nueva película de Los Cuatro Fantásticos Que prepara Marvel Studios Y la actriz Margot Robbie Ahora estaría en la ecuación Según Daniel R.P.K El estudio habría concretado una oferta Para que Margot Robbie Interprete a Sue Storm La mujer invisible En la planeada nueva entrega Que será parte importante De los planes a futuro De la saga Conducida por el productor Kevin Feige Sí, recordemos que esta historia Es muy importante Es clave para el futuro del MCU Y ojo Es bastante irónico ¿No? Porque a ver Recordemos que Margot Robbie En su momento Fue Harley Quinn Uy, uy, uy Uy, interesante ¿No? Obviamente esto hace bastante polémico El asunto Pero bueno El punto es que también chicos Recordemos una cosa muy particular Margot Robbie Pues le estaría bajando el papel Le estaría quitando el papel Más bien A estas dos actrices Una Jodie Comer Que para mí era la favorita Para llevarse el papel de Sue Storm De hecho es la que más me gustaba Para interpretarla Y también otra Que hay muchos rumores De que ella también podría hacer Que es Kristen Bell Es decir Muchísimos han argumentado Muchísimos insiders Que entre ellas dos estaba el papel ¿Va? Sin embargo Al parecer Marvel de último momento Decidió contactar a Margot Robbie Y cuidado, eh Muchísimo cuidado Porque esto podría significar Lo que ya sabemos ¿No? Entonces aquí nos comentan Aunque no existe una confirmación oficial La posibilidad implicaría Que Margot Robbie Se sume al grupo de actores Que han sido parte De películas de superhéroes Tanto de Marvel Como de DC Ya que el rol más emblemático De Margot Robbie A la fecha Es el de Harley Quinn Como les comentaba ¿No? Y pues chicos Esto es una locura Realmente Incluso Ojo Adam Driver ¿Sí? Adam Driver El de Star Wars Podría ser Reed Richards Es lo que han dicho algunos Incluso en su momento Hasta se dijo Que Antonio Banderas Podría ser Galactus Pero yo no me creo Mucho esa ¿Va? La de Puede ser En una de esas sí Pero El insider que lo reveló A mí no me da Tanta fiabilidad ¿Vale? Entonces Recordemos que incluso Se había informado Que Mila Kunis Podría ser la mole Hablamos de eso En mi otro canal En Astro Recargado Yo lo comenté Lo mencioné Que Mila Kunis Podría ser la mole Pero pues obviamente Eso ya fue desmentido Por Mila Kunis O sea desmentido En el sentido De que Ojo Muy probablemente Sí pudo ser la mole ¿Va? Es decir Muy probablemente Sí la contactaron Pero al final Cuando se hizo el cierre Ven que A ver Cuando hay un casting Hay múltiples cierres ¿No? Como que primero Llegan varias personas Hacen el casting Supongamos que tú Tomas a 100 Posibles candidatos ¿No? De esos 100 Debes escoger al final A 10 O a 5 Que te hayan gustado más Entonces ahí hay un cierre Pam Y luego Llegas casi casi Al último Y hay un segundo Tercer cierre Para que ya te quedes Con el oficial Entonces una vez Que tú ya te quedas Con el actor oficial Pues ahí está ¿No? Seguramente Por lo que sabemos Todo pareciera indicar Que Mila Kunis Estuvo entre los últimos Y entre los más favoritos Para llevarse el papel De la mole Pero al final No lo consiguió Imaginen Si hubiera sido Una locura O sea La mole mujer Claramente hubiera sido Polémico Claramente hubieran Muchísimas personas Hablado al respecto Pero bueno chicos La otra pues es este ¿No? Margot Robbie Como la mujer invisible ¿Les gusta esta? ¿Les encanta la idea? ¿Qué les parece chicos? ¿Creen que es una posibilidad? ¿Creen que se terminará dando? Insisto Lo dice Daniel RPK Entonces Es altamente probable De que el contacto Haya existido No de que al final Esto termine ocurriendo Sino de que si haya habido Contacto Eso se los garantizo Se los aseguro Ya veremos Qué es lo que termina pasando Ya veremos en qué acaba esto Recordemos que son Al final del día rumores Es información de insiders Y las cosas En este mercado En esta industria Cambian constantemente Por lo tanto Hoy quizás Yo te estoy diciendo Que ella va a ser La mujer invisible Pero dentro de una semana Que se dice Que entre este La próxima semana Se confirmarán Los miembros Del elenco De los cuatro fantásticos Probablemente Cuando se confirme Quién será La actriz Que interprete A Sue Storm Pues probablemente Es otra persona O quizás Si sea Margot Robbie O quizás Tal vez sea Jodie Comer O sea Kristen Bell O quizás sea No sé De pronto Veamos A Sue Storm Un hombre Afrodescendiente Que veamos A Will Smith O a la esposa Will Smith Interpretando a Sue Storm O algo así Medio loco A ver Conociendo a Marvel No me sorprendería Pero bueno chicos El punto es que Más o menos Como en una semana Semana y media Según insiders Marvel revelará Quienes fueron los ganadores Y quienes serán las personas Que estarán Interpretando A dichos personajes Damas y caballeros Muchísimas gracias A ver A ver Que opinan Les gusta Les gusta Margot Robbie O no Para interpretar Al papel De Sue Storm Chicos Muchísimas gracias Y hasta la vista Baby